¡Qué bueno verte de nuevo, calvito! ¿Cuál es la ocasión? ¿Venta de pelucas? Quieto, soldado. ¿Crees que por tener algo de músculo, puedes desafiarme? Es exactamente lo que creo. Ten cuidado. Pensar no es lo tuyo. Muy bien, pelón. Es hora de acabar con esto. Corrección, soldado. Ya se terminó. Arsénico. Receta especial de la familia. La mente siempre gana el músculo. El general George Patton ya lo dijo. Es una tontería llorar a los hombres que han muerto en su lugar. Deberíamos agradecer a Dios que ellos hayan vivido. ¡Suscríbete al canal!